Regresamos, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 9 y 25 minutos de la mañana y vamos a conversar con otro invitado importante de este espacio. Se trata del diputado de la Fuerza del Pueblo, Rubén Maldonado, quien es un político experimentado y siempre es bueno, ¿verdad?, intercambiar impresiones con políticos que son de larga trayectoria y que han vivido procesos para uno más o menos, o le donde izan, ¿verdad? ¿Cómo está, honorable Maldonado? Bien, bien, un placer estar aquí rodeado de tantas flores, la dama, oye, ¿no? No, obvio. No se, no se, no se, no se entusiasma, ¿eh? Si usted dice Florio Gombres se halaga, tiene que revisarse. Bien, 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 todo bien. Ere honorable, usted sabe que está avanzando el calendario, ya el PLD está de manera activa, ustedes han mantenido su activismo político, el PRM también está enfilando los cañones, entonces me gustaría, ¿verdad?, conocer Rubén, en función de la experiencia que tienes y de los procesos vividos, ¿cómo está configurando Rubén Maldonado el escenario político de cara al próximo proceso? Porque evidentemente en política, día a día ocurren cosas que cambian el panorama, y el escenario pinta un tanto confuso, difuso, porque hay alianzas que construir, hay un escenario de inflación, como que no está muy claro. Lo que uno pudiera ver de la distancia es que hay un escenario probablemente de segunda vuelta. Pero de ahí hacia allá, ¿cómo está el tema de ustedes, de las posibilidades de fuerza del pueblo? Porque para mí, sin una alianza con el PLD, ustedes no tienen forma de ser opción de poder, y viceversa, en caso de que el PLD de alguna manera encabezara la boleta. Entonces, ¿cómo ves tú las posibilidades de que esa alianza se construya? Porque Danilo está negado a eso. Mira, lo primero es que nosotros como partido político, como fuerza del pueblo, estamos total y absolutamente concentrados en el fortalecimiento partidario, haciendo el trabajo necesario de cara a lograr el objetivo electoral del 2024. Evidentemente que hay una polarización en la sociedad dominicana en materia electoral. Hoy vemos que el escenario está dividido entre las simpatías electorales por el presidente Leónel Fernández y las simpatías electorales por el presidente de la República. Eso te dice a ti, entonces, que el escenario electoral de cara al 2024 tiene como lógica natural, en consecuencia, un ingrediente que, a final de cuentas, si hay una tercera fuerza política, podríamos llegar a un escenario de segunda vuelta. Aunque, por lo que nosotros vemos y por la realidad que están viviendo los y las dominicanas, el escenario de segunda vuelta cada día se está poniendo un poquito más lejano. Porque lo que vemos, lo que estamos viendo es un deterioro progresivo del gobierno y de la simpatía del Partido Revolucionario Moderno. La simpatía del gobierno está solamente en los titulares de los medios de comunicación. Pero en el corazón del pueblo dominicano lo que hay es una gran antipatía por el gobierno y las acciones del gobierno y por el Partido Revolucionario Moderno. Nosotros tenemos hoy una sociedad que, evidentemente, está reclamando el cumplimiento de lo prometido. Y este gobierno prometió muchas cosas. Prometió mejorar la vida de los dominicanos. Y si tú miras la vida de los dominicanos, hoy está en peor condición que como estaba en los gobiernos del pasado. En consecuencia, todos esos ingredientes y el alto costo de la vida como un ingrediente fundamental está diciéndonos a nosotros que aquí habrá una solución, evidentemente, de primera vuelta a favor del partido La Fuerza del Pueblo. Pero, pero, tú has dado, y si te hincapié en un aspecto que para nosotros tiene mucha importancia, el tema de las alianzas. Nosotros estamos construyendo un partido para ganar y tener como aliado al pueblo dominicano. Pero nosotros no descartamos la creación de un frente de oposición que permita viabilizar con mayor nivel de fortaleza las posibilidades de desalojar del poder al PRM. Y para eso entran todos los partidos, incluido, incluido el Partido de la Liberación Dominicana. Pero ya se está trabajando de cara a eso, se están haciendo acercamientos porque ha dicho la Junta que en octubre vence el plazo para las alianzas. Entonces, a veces uno ve las posturas tanto del PLD como de la Fuerza del Pueblo, como de que nunca se van a juntar. Cuando uno lo escucha hablando en los medios de comunicación, que todavía están como con ese roce, uno dirá, bueno, pero será que no se necesitan. ¿Se están dando los acercamientos para concretizar esas alianzas de cara al 24? Oficialmente para concretizar esas alianzas, no. ¿Por qué no? No existe una comisión de nuestro partido y tampoco conozco una comisión del Partido de la Liberación Dominicana para esos fines. Ahora bien, tú puedes estar seguro que quien te habla, trabaja y trabajará para lograr una gran alianza electoral en nuestro país, de toda la oposición. Y ese tema de las contradicciones con el PLD son las contradicciones normales, de dos partidos que compartían un mismo techo. Se dividen y de una u otra forma la militancia es casi siempre la misma. Pero poco a poco eso ha ido disminuyendo. Eso ha ido disminuyendo y tanto Rubén Maldonado como los miembros de la dirección política de nuestro partido, estamos, conteste, estamos claros que tenemos que organizar, que tenemos que preparar a nuestro partido para poder hacer un gran frente opositor. Y ya el presidente Adolfo Fernández en una ocasión lo dijo, el presidente Adolfo Fernández en una ocasión dijo, en algún momento de la historia electoral, de la historia, las fuerzas bochitas tienen que reencontrarse. Estimado, vemos que el secretario general de la ONU dio unas declaraciones de que urge que fuerzas de seguridad intervengan en la situación de Haití por el tema de las bandas, la criminalidad, la inseguridad y todas las situaciones de urgencia que se está viviendo en Haití. ¿Cuál es la posición de la fuerza del pueblo frente a esta situación de nuestro hermano país? La fuerza del pueblo siempre ha mantenido una posición clara sobre ese particular. El tema haitiano es un tema que gravita profundamente en el pueblo dominicano y gravita de forma negativa. Porque nosotros somos los que tenemos que cargar en gran medida en relación con el contexto internacional, la grave crisis de Haití. Nosotros estamos hoy prácticamente invadidos por el pueblo haitiano. Que huyendo a las necesidades que tienen, no les queda más remedio que coger para acá. Nosotros seguimos insistiendo en que el tema haitiano no tiene un componente local. No hay una forma de resolver el problema haitiano localmente. El problema haitiano solamente puede resolverse en la medida en que la comunidad internacional juegue su rol y vaya y le dé la mano a mi haití, que eso representa una ocupación militar auspiciada por la ONU o por la OEA. Yo no descarto nada. Es más, yo entré en un individual y con esto no quiero comprometir la fuerza del pueblo. Lo veo como eso de una de las formas más viables. Pero evidentemente que la crisis haitiana hay que buscarle una solución. porque ya es inhumano lo que está pasando en esa nación. Rubén, primero agradecer su presencia aquí siempre en el rumbo de la mañana. Rubén, desde el punto de vista político hay un sinnúmero de dirigentes políticos tanto del presente gobierno así como algunos medios han resaltado que el presidente de la república increíblemente tiene mejores números que el día en que fue electo. Es decir, él es electo bajo una circunstancia, un escenario de pandemia, una discusión dentro de dos facciones políticas del principal partido en ese momento que era el partido de la liberación dominicana, escenario de marcha verde, de protesta frente al congreso, de escenario ahí también de protesta en la plaza de la bandera. ¿Qué le parece a ustedes esta propaganda mediática que le atribuye al presidente de la república un índice de intención de voto por encima del 50%? Se habla hasta de un 59% y un índice de aprobación llegando hasta un 70%. ¿Verdad o mentira, según los números que ustedes manejan? Mira, lo primero que se encuentra, el que dice eso, revisa la cuenta bancaria y revisa por donde cobra. Solamente un asalariado. Es una estupidez. Es una estupidez mayúscula. Y naturalmente eso lo dicen dos gentes. Los que están en el palacio y los que quieren algún nivel de influencia en medios de comunicación y están recibiendo una buena atajada. Esa es la verdad. Porque este es un gobierno de titulares y de pronunciamiento, pero no de realizaciones. Hoy es hoy, hoy, hoy. El que se va a un barrio, el que se va a un colmado de los barrios de República Dominicana y se atreve a mencionar el nombre del presidente de la república del PRM, sale agolpeado de ahí. Es decir, eso no es una verdad. Hoy la verdad es que el gobierno y el PRM tienen una situación como nunca viste en la historia dominicana. Porque nunca en la historia dominicana se había visto el deterioro de un gobierno tan progresivamente como está sucediendo con el gobierno del PRM desde que tenía seis meses de instalado. Rubén, hay dos cosas que quiero preguntarte. Primero, lo que todo el mundo repara, y es la verdad, porque uno no puede tampoco hacerse el loco, es que la fortaleza que ustedes tienen es que Lionel está muy alto y el partido como que no termina de arrancar. Pero es normal porque para el proceso que tiene, formativo, o sea, pero como para contar con la fuerza del pueblo como una realidad electoral de cara al año que viene, hay gente que todavía está escéptico y dice que el crecimiento del partido no va al ritmo que debería de ir para uno como que convencese que ellos van a lograr eso. Entonces, primero saber cómo ustedes van a manejar eso, porque ya hasta los principales adversarios de Lionel te dicen no, es verdad, el tipo está alto y tiene posibilidad de ahora el partido está bajito. Y eso es una realidad. Entonces, eso por un lado. Lo otro, las elecciones municipales, Rubén, ya son en un año. Y ustedes saben, porque cuando ustedes tuvieron el poder, ustedes hacían lo que había que hacer para mantener el poder. Entonces, ustedes saben que el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer para mantener el poder. Entonces, de cara a esas elecciones municipales, a menos que se produzca un bloque de alianzas, el gobierno va a arrasar en las elecciones municipales porque tiene los recursos para llevarse a los alcaldes. Por ejemplo, el de la terrena era del PLD y se acaba de ir con el gobierno. Entonces, ¿cómo ustedes van estratégicamente a manejar ese tema, por ejemplo, de lo municipal? Vale. Mira, tu primera pregunta. La fuerza del pueblo hoy es una realidad. Entiendo tu preocupación, que no es ajena a la verdad desde el punto de vista de la creencia de alguna persona. Pero yo te puedo decir que la fuerza del pueblo hoy está mejor organizada. Y hoy es donde llego. Y yo reto, yo reto a que venga aquí una delegación del PRM y del PLD y hablemos de qué estructura tiene el PRM y cuáles estructuras tenemos nosotros. ¿Cómo? Yo te estoy retando. Oye, Kimberly. Está muy interesante. No, pero oye esta parte, Kimberly. Oigan esto. La fuerza del pueblo, primero, es el único partido político que ya a la Junta Central Electoral le entregó un padrón con un millón cien mil militantes organizados con nombres, cédulas, apellidos y teléfonos y redes sociales con firma y huellas digitales. Y esas millón cien mil, ya hoy, nosotros estamos preparados para en febrero, entregar, para que llegue a un millón quinientos. Y en junio de este año, a mayo, junio de este año, los dos millones, que es la meta estratégica de la fuerza del pueblo para lograr su crecimiento y su posicionamiento. Nosotros estamos divididos en organismos de base, en direcciones de base, y estos a su vez en direcciones medias, a nivel nacional, y estos a su vez distribuidos y organizados en todos los recintos electorales a nivel nacional. No hay un recinto electoral de los que van a participar, de los que van a participar en el proceso del 2024, incluidos las elecciones municipales, que no tenga ya una estructura organizada del partido La Fuerza del Pueblo. De manera que eso te dice a ti, de la proeza que nosotros hemos logrado en tan solo dos años, en la organización de este partido político. Pasando ya a la última respuesta, comparto plenamente tu opinión. Claro. En materia municipal, tendremos que hacer alianza. Eso es normal. Habrá que hacer alianza. Y nosotros tendremos que sacar el espacio como partido político para aliarnos a las demás fuerzas políticas de oposición, para hacer un gran frente oposición, opositor municipal en contra del gobierno. Que va a ser fácil ganarle. Va a ser fácil ganarle. Yo le estoy diciendo a ustedes que el gobierno dominicano y sus candidatos están destinados al fracaso total. No tienen forma de vencer. Hay un descrédito generalizado en la sociedad dominicana. Esto es un gobierno sin rumbo. Un gobierno sin planes. Un gobierno que tiene que cambiar los funcionarios semanalmente. Y tú no cambias lo que es eficiente. Tienen dos años y hay instituciones que lo han cambiado cinco veces. Y tú no es verdad que cambias lo eficiente. Tú cambias lo que no es eficiente. Y eso demuestra realmente el rumbo del país. Aquí hoy tenemos que instituciones de servicio, instituciones como obra pública, por ejemplo, tuvieron que devolver más del 40% del presupuesto de gasto de capital porque no pudieron ejecutarlo. Eso se llama ineficiencia. Entonces, nosotros tenemos que preparar ese gran frente opositor de cara al 2024, a mejor dicho, a las elecciones municipales del 2024. Y en eso estamos trabajando. Y comparto, comparto la idea de que independientemente de que trabajemos para fortalecernos en términos individuales, y nosotros tenemos buenos candidatos, es más, el partido que mejor candidato tiene en el grado de Santo Domingo, se llama la fuerza del pueblo, y yo puedo hablar de ellos lo mismo que tú quieras. ¿Podemos verlo? Estimado, con relación al mecanismo de elección de sus candidatos, ¿cuál será? ¿Va a ser encuesta? ¿Será el voto directo? Porque es uno de los mayores problemas que tenemos los partidos políticos. Eso es verdad. ¿Cuál será el método que ustedes van a... Eso va a depender, siempre acogiendo a lo que la ley establece. La ley es que rige y manda el modelo que vamos a utilizar, pero te puedo decir de entrada que el espíritu que reina en la fuerza del pueblo es el espíritu democrático. Es donde la mayoría sea la que decide el candidato que quiere. ¿Será por el voto? Por el voto universal de todos los militantes del partido. No el barrón abierto, porque nosotros somos un partido político. Y en segundo lugar, quiero preguntarle, ¿cómo afectó a la fuerza del pueblo la escogencia de Abel como candidato del Partido de la Liberación Dominicana? Mira, es un proceso de un partido amigo, y en el caso particular, Abel y yo tenemos una relación de amistad muy profunda, muy estrecha. Abel y yo somos amigos, y compartimos 12 años, sentados uno al lado del otro, en la Cámara de Diputados, como tú entenderás, hay una relación afable. Al final de cuentas, es un proceso de un partido amigo, y nosotros lo que deseamos es que ese partido, pues, logre salir de sus situaciones y se fortalezca, porque nosotros necesitamos partidos fuertes. Nosotros no aspiramos a que el PLD sea un partido débil. Con eso no ganamos nada. Al contrario. Nosotros necesitamos que el PLD sea un partido fuerte, para que junto con otro, que es más fuerte, que se llama la fuerza del pueblo, podamos crear bloques de oposición. Y si se contradice, porque al principio usted dijo que no habrían alianzas, y ahora usted está diciendo que no. No, 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 no. No, él dijo que sí. Siempre he dicho, he dado la puerta abierta, de que hay posibilidades de presencia. Ahora bien, como estamos hablando de la democracia, la democracia se fortalece en la medida que tengamos partido de oposición fuerte. Es lo que te quiero plantear. Es decir, un partido, una democracia donde la oposición son partidos que no tienen fuerza, es una democracia débil. Y en definitiva, más que los intereses de tipo individual de nosotros como organización política, nosotros tenemos primero un concepto mucho más elevado. Hay que tener, hay que cuidar lo que tenemos. Hay que cuidar esta democracia. Y por eso nosotros necesitamos partidos fuertes en este sistema democrático. Y el PLD es un partido de oposición, y nosotros pues le auguramos el mejor de los éxitos, y que sean fuertes. Naturalmente siempre se ve más débil que la fuerza del pueblo. No hay partido más fuerte que la fuerza del pueblo hoy. ¿Sabes, Rubén, que hay mucha gente que dice, pero está bien, pero vamos a ver, Leónel está aspirando, tiene un derecho constitucional, pero después de haber gobernado 12 años, ya un hombre de 70 años de edad, tiene todavía gente en su entorno que se le pudiera cuestionar algún tipo de cosa. ¿Qué tiene Leónel que ofrecerle nuevamente al electorado que él no lo pudo hacer en sus 12 años? Al que plantea eso, ¿qué tú tendrías que decirle? Es sencillo. Leónel no quiere ser presidente. No es un problema, Leónel. La sociedad le está exigiendo a Leónel que sea presidente. ¿En serio? Que es diferente, claro. ¿Pero dónde? O sea, ¿Esta sociedad lo desastre? ¿Pero dónde la sociedad ha salido a pedir eso? Pero la sociedad, esto desastre que hoy... ¿Es el único que puede resolver todos los problemas en este país de los casi 11 millones de dominicanos es el expresidente Leónel Fernández? No, es el único que ha demostrado en la práctica que puede lidiar con las crisis que hemos tenido. El único que ha podido establecer la República Dominicana y puede decir que ha gobernado en las dos más grandes crisis que hemos tenido nosotros. La crisis desahedada del gobierno del PRD con Dipolito Medina presidente con la quiebra bancaria total con un dólar a 60 por uno donde tú comprabas una lata de leche hoy en 200 pesos y cuando tú volvías en la tarde ya esa misma lata de leche costaba 800 esa crisis la heredó Leónel Fernández. Llegó al gobierno y en un proceso de cuatro meses ya el dólar estaba al 30 por uno su estabilidad normal. Fue el presidente que mejor se manejó con la crisis internacional del año 2007 y 2008. La crisis bancaria mundial donde todas las economías colapsaron todas en sentido general. Sin embargo la República Dominicana en esos periodos de gobierno tuvo un crecimiento de 8 y hasta 10 por ciento. Estamos diciendo que es la sociedad que lo está reclamando ante los graves desastres que hay hoy. Hoy no sabemos qué vamos a hacer. Hoy un plátano en República Dominicana cuesta 40 pesos. Antes la gente iba con 100 pesos a una polla le decía 100 pesos de pollo y le daban 3 libras de pollo. Hoy un dominicano va pide los mismos 100 pesos de pollo y le dan una pata y un cocote. Entonces yo te digo a ti no es ya para construir la pregunta no es que el pueblo dominicano no es que no es que no es una necesidad es que el pueblo dominicano está reclamando el derecho de volver a comer es que el pueblo dominicano está necesitando y requiere que el hombre que creó la consigna de que comer el primero vuelva a gobernar. Es sencillamente una cocote una pata y una ala. Ya. Rubén 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 hay dos cosas que toda mi vida yo he enarbolado Rubén. Primero en política no hay que amarse la política es un asunto de interés Rubén no tiene que quererme a mí ni yo a mí si los intereses coinciden podemos unir ¿verdad? Y segundo yo soy partidario Rubén de que tiene que haber disyunción permanente para que el debate pueda enriquecerse pero los temas fundamentales del país tenemos siempre que ponernos de acuerdo aunque no nos gustemos así es o sea bajo esa premisa Rubén no han tratado nunca ustedes en la fuerza del pueblo la posibilidad de que por ejemplo yo diciendo políticamente el señor Medina ahora no hay un proceso político de reforma interesante en este país que se pueda hacer sin un actor como ese como Dandino Medina y como Hipólito y como otro ¿verdad? Ustedes no han tratado la posibilidad de decir mira ok hay un tema entre ustedes uno lo sabe que es electoral que es lo que fuera ahora para los temas fundamentales eso que usted está señalando por ejemplo de que este país tiene que seguir avanzando que se pueda concertar diferentes reuniones en momentos determinados Rubén o sea no hablemos de alianzas no hablemos de temas electorales pero si mira ¿qué vamos a hacer con el tema de los fideicomisos? ¿qué plantea Danilo sobre ese tema? vamos a ver Leonel súntate con Danilo ¿qué vamos a hacer con el tema de la frontera? por ejemplo con el tema de la tampilla de Haitiano o sea temas que son de Estado o sea me refiero usted no ha ventilado eso Rubén nunca ya mira en algún momento en el tiempo por venir tendrá que darse ese diálogo que correctamente tú señalas y nosotros dominicanos tenemos experiencia positiva de esa parte recuérdate que en el pasado del doctor Joaquín Balaguer y el doctor José Francisco Peña Gómez y el doctor y el profesor Juan Bos ante las graves crisis que se presentaban coyuntural de aquella época ellos tres a pesar de sus diferencias se reunían y sacaban a flote la República Dominicana evitaban el colapso entonces lo hemos hecho también nosotros la fuerza del pueblo por ejemplo y el presidente Leonel Fernández desde que el gobierno asumió la conducción de la rienda del Estado inmediatamente el gobierno la fuerza del pueblo Leonel Fernández se puso al lado del gobierno apoyando todas las medidas incluido los préstamos que se hicieron ante la crisis sanitaria del momento porque eran necesarios en ese momento después ya le cogieron el gustico a eso y han hecho un relajo de eso llevan más por 25 mil y siguen buscando más pero la verdad es que ciertamente hay que buscar ese gran consenso y yo particularmente respecto al presidente Danilo Medina quiero decirte que yo particularmente tengo soy amigo del presidente Danilo y el presidente Danilo su gobierno tiene cosas que recibir positivas altamente positivas tiene por razones de la vida por confusiones del momento actitudes que se tomaron el cometió desde mi punto de vista falló en liderar falló en liderazgo falló en liderazgo y propició la división de las fuerzas políticas más importantes porque al momento hasta ante la división lo que los números presentaban era que el PLD como partido ganaba con un 57% con Leonel Fernández naturalmente como candidato en ese momento de manera que ese error provocó esto pero nosotros entendemos que tiene cosas que exhibir al país y que hizo desde su gobierno cosas positivas que hay que enaltecer igual que lo han hecho todos indistintamente muchísimas gracias hermano ya terminamos ya acabamos tú estás comenzando ahora tú estás comenzando ahora tú estás comenzando